¡Súper Bigote! ¡Listo, Silita! ¡Vamos que nos esperan en la frontera! Ya estoy lista, Nico. ¡Veremos un gran trabajo, Silita! ¡Vamos! Aquí estamos para luchar en contra de la minería ilegal. Aquí destruye el ambiente. ¡Presidente! ¡Quieren destruir nuestra selva! ¡Eso no lo vamos a permitir! El poder de este hombre es infinito. Hay un gran corazón en ti y te quedan tantos logros en la vida. Ese hombre sí que sabe. Esas son las infraestructuras de los mineros ilegales. Y hay gente allí. No hay nadie. Cruzaron hacia el lado del río. Entonces hay que destruir eso. No podemos permitir el daño a la Amazonia. Pelando siempre por los derechos humanos. ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al pueblo! Agradezco la invitación a este bonito acto para repoblar nuestra Amazonia con tortugas, arrao y terecai. Tenemos que cuidar el pulmón más importante del planeta. De la mano de nuestros pueblos indígenas. El planeta clama preservación y nosotros haremos todo lo que está en nuestras manos. Porque... Trabajo en equipo. Victoria Segura.